de la ciudad de Guadalajara. Los prendió rápidamente en llamas en esta colonia, por lo que de inmediato elementos del casco negro, bomberos voluntarios de la 18 compañía, a bordo de la unidad contra incendios y las ambulancias, llegaron al lugar, constataron que la información era verídica y gracias al pronto accionar de vecinos también que apoyaron en estas labores, lograron sofocar las llamas para que no se extendiera a otras viviendas del lugar. Según comentó la familia afectada, ellos andaban por el mercado, afortunadamente no había niños ni personas en el lugar, andaban en el mercado comprando lo del almuerzo cuando lamentablemente sucedió esto. La escena, las pérdidas oscilan entre los 20 mil quetzales, todo lo perdieron en cuestión de minutos. Elementos del casco negro hacen el llamado a los vecinos a siempre estar atentos a las fuentes de energía eléctrica, ya que esta muchas veces es la principal causa de incendios, es decir, usted sabe cuánto es el voltaje, pero si realiza usted conexiones clandestinas, en un momento determinado puede, pues de alguna manera, sobrecargar la línea. Música 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 Gracias por ver el video.